¡Hola dondecillo! Hoy tengo un tutorial de estos super sprays, super rápido para hacer un tassel o borla para las manualidades que se te ocurra, esta vez en tamaño XXL. Si quieres ver dónde voy a colocar esta borla, quédate al final del vídeo porque te voy a enseñar nuestro próximo proyecto en Duende de los Hilos. Quédate, que empezamos. Para este tutorial vamos a necesitar una libreta, un trozo de cartón, un trozo de plástico, un rectángulo que sea rígido, que sea fuerte, no hace falta que tenga grosor tampoco. Yo lo he cogido esto porque me sirve el largo. Tiene que ser del largo que queréis vuestro tassel o vuestra borla. Vamos a usar también hilo gordito. Yo en este caso voy a usar Ruby Trendy Home, que es un tubito que es blandito por dentro y que es muy ligero, muy ligero, que vamos a usar para este tutorial. Podéis usar trapillo, podéis usar cuerda o cualquier material que sea XXL para que sea una borla grande. Una aguja acorde, de estas que tienen el ojo grande para este tipo de hilos. Y unas tijeras. Y si queréis, como opcional, le podéis poner una arandelita de metal por la parte de arriba para coserla luego a vuestra labor o lo que queráis. Pero no es obligatorio porque podéis usar el mismo hilo para utilizar eso. Pero queda muy chulo también. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un trocito de hilo grande y vamos a cortar. Y lo vamos a enhebrar en nuestra aguja. Esto lo vamos a dejar aquí preparado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro cartón, nuestra pieza plástica, nuestro rectángulo. Vamos a colocar así el hilo. Vamos a ir desenredando nuestro ovillo y lo vamos a ir enrollando, con cuidado de no estirarlo mucho, alrededor de la pieza. Esto va a ser el largo que nos va a dar. Y ya está. Cuantas más hebras pongáis aquí, más gordita, más peluda va a ser vuestra borda o tassel. Yo creo que ya es suficiente. Vamos a dejar el hilo por aquí y ahora con la ayuda de nuestro trocito de hilo lo vamos a pasar por la parte de dentro. Hacia el otro lado, con cuidado de no atravesar ningún hilo ni nada. Vamos a llevar el trocito de hilo. Vamos a llevar el trocito de hilo hasta más o menos el tamañito que tiene nuestra gorla. Y vamos a volver a pasarlo así. Lo que queremos es que este hilo aprisione todas las hebras que tenemos. Y vamos a repetir la operación. Tenéis que ir apretando bastante vuestro hilo y ahora vamos a pasar por los dos laditos. Con cuidado de no enganchar porque este hilo tiene un problema y es que si lo atravesáis con una aguja gruesa es complicado pasar la aguja. Ahora vamos a hacer un nudo y vamos a hacer otro nudo más pero ya sacando nuestra gorla por debajo. Ahora hay que apretar muy fuerte y soltamos. El hilo tiene que ser suficientemente largo como para que llegue a la largura de la borla que estábamos haciendo. Por eso os decía que fuera un trocito bastante grande. Ahora ya esto lo tenemos sujeto. Esto no se va a mover. Y tenemos nuestra gorla casi casi lista. Vamos a cortar al largo de nuestra gorla. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar los flecos. Para ello lo único que tenemos que hacer es estirar y cortar. A lo mejor todos de golpe no se puede y tenéis que ir poco a poco. ¿Veis? Ya tenemos casi 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 la gorla lista. Ahora también tendríamos que corregir los flequitos. Primero la vamos a atar aquí. Ahora es donde podríais ponerle aquí la arandela o a la hora de hacer el nudo colocar la arandela. Si vais a poner un trocito de hilo pues lo podéis poner después. Como vamos a hacer a continuación. Y ahora vamos a anudar esta parte. Tenemos otro trozo de hilo preparado ya. Del largo bastante largo. Y vamos a dejar así apretadito la parte de arriba de nuestra gorla. Vamos a hacer un nudito. Tenemos que apretar bien. A continuación lo giramos hacia el otro lado y hacemos otro nudito por la parte de arriba. Si queréis ya podéis dejarlo así. Hacerle otro nudito más de seguridad. Si queréis ajustarlo podéis coser un poquito. Y también podéis hacer otra técnica que os voy a enseñar ahora. Esto es opcional totalmente. Con una aguja de ganchillo. Lo que podéis hacer para asegurarla. Para que cambie la dirección del hilo y así no esté en la zona donde hemos hecho el nudo. Es introducir vuestra aguja de ganchillo. Tomad la hebrilla. Y guiarla por el centro. Con que saquéis un poquito es suficiente. Y ya el resto lo hacéis con la mano. Y en el otro lado igual. Seguimos apretando un poquito más. Y listo. Ahora voy a peinar mi borla. Le voy a cortar todos los flequitos sobrantes. Incluidos los del nudo por supuesto. Y a dejarlos todos a la misma distancia. Y bueno ya tenemos listo el táser o nuestra borla. Estos son los despieces. El descarte que ya no nos sirve para nada. Y listo. Ya tendríamos lista nuestra borla. Podríamos usar un hilo. Igual que el que hemos usado para coserlo aquí. A nuestro bolso. Sirve para bolso. Sirve para juguetes para gatos. Para perros. Para darle un toquecito a alguna manualidad. Que sea un poquillo sosa. Sobre todo en bolsos que sean como muy sencillos. Pues quedan muy muy chulos colgarlo en un lateral. Sirve para un montón de cosas. Para cortinas. También podéis utilizarlo. Para lo que se os ocurra. Es muy 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 sencillo de hacer. Las podéis hacer también con un hilo pequeñito. Otro día probamos a hacer una manualidad con tássles pequeñitos. Y eso es todo por hoy. Pero como lo prometido es deuda. Te voy a decir dónde vamos a colocar nuestra borla. Y es que vamos a hacer un bolso de verano muy 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 chulo. Este jueves en el canal. Así que no te lo pierdas. Porque esta borla y el bolso son una combinación perfecta. Y esta ha sido la manualidad de hoy. Ha sido muy muy rápida. Muy 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 sencilla. Como a nosotros nos gusta. Y ya sabes que el jueves que viene nos encontramos en Duendes de los Hilos. Con más tutoriales. Con más manualidades. Tenemos un Instagram y un Facebook. Donde publicamos contenido a diario. También tenemos en Duendes de los Hilos.es y en Etsy. Una web de patrones bonitos. Donde vas a encontrar un montón de patrones para tejer. Y yo por hoy me despido. Hasta pronto duendecillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!